Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video en Otaku Press, el capítulo 50 del manga de Sakura Clear Card confirmó algunas ideas y nos dejó nuevas teorías, así que les recomiendo ver el video del análisis antes de seguir con este, hoy exploraremos algunos hechos misteriosos de la historia como cuál es la relación del poder de Kaito con el de Momo, qué tanto pudo predecir la mamá de Akiho y qué tipo de hechizo realizó Momo sobre Sakura en este último capítulo, si ya están al día con el manga les recuerdo que pueden estar al tanto de las novedades del mundo Cardcaptor suscribiéndose al canal de Otaku Press, también activen la campanita y si desean contenido exclusivo pueden conocer todos los beneficios por colaboraciones desde un dólar en la cajita de descripción, ahora sí comencemos, hay tantas tantas teorías que he priorizado algunas de las preguntas más importantes que aún no tienen respuesta y están relacionadas sobre todo con este último capítulo, además ya casi tengo listos los videos de los perfiles nuevos de Akiho, de Kaito y de Momo, así que voy a ir soltándolos poco a poco para los colaboradores del canal y también después para todos los que siguen Otaku Press, empecemos con la pregunta pendiente sobre quién es la misteriosa voz que advierte que ya no podrán regresar en los sueños de Sakura y Akiho, tengo tres opciones para esto, podríamos pensar que es Nadeishko porque ella lo ha dejado entender las veces que se ha encontrado con Sakura, pero Momo lo dijo también literalmente en el capítulo 39 por lo que ella es mi segunda opción, además que ahora tiene una figura humana y con sus frecuentes monólogos dirigidos a Alicia probablemente sea ella, recuerden que la voz de Nadeishko probablemente la escuchó en su mente Sakura cuando la vio y en el caso de Momo la ha conocido recién en este capítulo 50 así que podríamos estar muy cerca de conocer una respuesta, finalmente la tercera opción sería la mamá de Akiho cuya voz tampoco conocen Sakura ni Akiho por obvias razones, pero si fuera ella significa que podríamos verla o escucharla en este tiempo, algo así como Nadeishko y eso implicaría una identidad que aún no conocemos. Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál es la verdadera identidad del dragón que vemos en los sueños y visiones de Sakura? Este dragón parece estar bajo el mando del misterioso encapuchado que en teoría es Akiho realmente y además ha intentado atacar a Sakura para robarle su llave, yo sé lo que creen ustedes, todos pensamos inmediatamente en Kaito, pero les tengo tres opciones nuevamente, lo más evidente hasta ahora es que Kaito podría ser el dragón, el primer argumento es que cada vez que vemos una historia relacionada a su pasado o a la sociedad mágica, tenemos un dragoncito muy similar del que aparece en los sueños y este lo vemos en los bordes de las páginas como aquí, pero eso sería una forma de gritarlo a los cuatro vientos y no sabemos si Klam quieran ser tan evidentes o directas con esta identidad, pero recientemente nuestro amigo Chibi Yuto en Twitter compartió un mensaje que nos hace sumar un nuevo argumento. Como vemos este es el tatuaje de Fai de la serie Tsubasa Reserval Chronicle y si bien no hay ninguna confirmación de la relación entre las dos series, la única coincidencia que hay es entre Yuna de Kaito y Fai porque ambos tienen D en sus nombres, este mago que acompaña a Sakura y Shaoran en sus aventuras para buscar sus plumas se llama Fai de Flowrite y debo aclarar que el tema de los dragones también en general es algo muy común en las obras de Clamp, pero podríamos estar cerca de una conexión real y pues el tatuaje de Fai es como un dragoncito que está ahí en el centro, obviamente volteado y sí que se parece mucho mucho al estilo del dragón que vemos en Clear Card, podría ser un dragón reciclado, claro que sí, pero también ese dragón podría tener relación con el título de que es justamente lo que conecta tanto a estos magos. La segunda opción que les tengo es Akiho y esto suena medio loco quizá, pero si bien todo nos lleva a pensar de que Kaito es el dragón, recordemos que la sociedad y el clan están unidos para la creación de este artefacto mágico que es la propia Akiho y cuando lo crearon se ve que usaron un libro que tiene la portada de un dragón, esto luce obviamente muy similar entonces, ¿es acaso que el dragón del libro que es la misma Akiho por cierto es el que vemos en los sueños y en las visiones de Sakura? Aquí deberíamos aclarar entonces que hay dos libros, uno es el libro del dragón que estaba en el poder de la sociedad de magos y el clan de Akiho y que al parecer hizo que Akiho se convirtiera en ese objeto mágico y el otro es el libro que protege Momo y que Akiho llamó a Alicia en el país de los relojes, probablemente entonces la sociedad de magos y el clan de Akiho quizás no sepan para nada de la alianza entre Kaito y Momo y por lo tanto tampoco deberían saber sobre este otro libro, lo más probable es que Kaito quiera evitar a toda costa que Akiho se convierta en este ser sin alma en un mero objeto mágico o sea que sea poseída por completo por este libro del dragón y quizás el destino final de Akiho sea justamente convertirse en un dragón como el que vimos en la portada del libro. La tercera opción va en esa onda más o menos y es que creo que podría ser la mamá de Akiho, ¿se acuerdan que les decía que podría tener una identidad en este mundo? Pues la hemos visto en los recuerdos de Kaito, de Momo y de Nadeshiko y hasta ahora sabemos que esos tres la conocen y que han aprendido algo de ella o se han relacionado con ella de alguna forma. Como ese dragón se ha mostrado protector con Akiho podría ser su mamá, no tenemos más que recuerdos de ella, Nadeshiko al menos tiene su versión fantasma que por allí anda dando vueltas y la verdad es que sí quisiera conocer a este personaje con más detalle así que podría ser que por allí nos muestren su identidad en alguna parte de este mundo, quizás si no es el dragón en todo caso por allí otro fantasma o bueno vamos a ver qué va. Y amigos hasta aquí, ¿qué tan loca creen que estoy? En serio díganme por favor que les va apareciendo las teorías aquí abajito en la cajita de comentarios y esta vez pasamos a la teoría sobre el poder de Momo y Kaito y vamos de frente al punto porque creo que el reloj y el anillo fueron regalos de la mamá de Akiho, el anillo ya está confirmadísimo lo vimos en el manga y como les dije en el vídeo de análisis del capítulo 50, yo creo que ambos poderes están relacionados, el libro de Momo con el reloj y es por eso que Kaito se ve afectado cuando Momo usa su poder y también les dije que creo que el anillo es parte de ese poder del hechizo que usa Momo para llevar a Sakura a ese otro mundo y bueno conocer la pista que le quiera dar. La mamá de Akiho lo tenía todo muy bien planeado y recuerden que ella claramente mencionó que quería que Momo cuidara con ese anillo a las dos alicias no sólo a Akiho. Esto nuevamente nos hace pensar que Momo no es realmente un enemigo y por defecto Kaito tampoco lo sería aunque la verdad todavía no entiendo cómo es que un genio como Kaito no se le ocurrió ir por otro camino menos peligroso y ahora pues está en las últimas y bueno pasemos a la siguiente y última teoría que les tengo. Momo ejecutó su magia y hasta ahora vimos que el reloj de Nadeshiko que ha heredado Sakura es el que detuvo el tiempo para evitar que Sakura fuera capturada por las páginas del libro que ya saben es la misma Akiho. Todavía nos falta mucho para descubrir sobre este reloj y recordemos que en el anime es una llave entonces probablemente luego tendrá otro uso para ayudar a las alicias es decir a Sakura y también a Akiho a escapar del libro pero esa no es la teoría que les quería compartir esa va para otro vídeo porque en el caso específico del poder de Momo ella al parecer la manda a otro mundo según la traducción que tenemos y aquí las opciones iniciales que teníamos es que una podría ser de que la lleve al pasado y aquí tendría lógica de que Fujitaka no la reconociera para nada a Sakura y la segunda es que la lleva a un mundo alterno en el que Sakura no es hija de Fujitaka y por eso les decía en el vídeo que quizás lo que va a pasar es que intercambien vidas con Akiho pero me dejaron en comentarios que algunos notaron que esta escena les hacía recordar al juicio final aunque obviamente se refieren al juicio final del anime no del manga porque ambos fueron diferentes y para ayudarlos un poco les estoy dejando en la descripción las diferencias anime versus manga del juicio final de Yue y también de la batalla final con Ariel que tienen varios varios cambios entre estas versiones tanto en el anime como en el manga en el juicio final Sakura no quería pelear ni hacerle daño a Yue pero luego de que Yue le dijera que había perdido en este episodio 46 Sakura tiene una visión sobre este mundo sin amor que sería la desgracia justamente que él esperaría si es que no llega a ganar el juicio final en esta visión Sakura despierta en un nuevo día y cuando baja a desayunar no está la foto de su mamá tampoco está Yukito camino a la escuela cuando llega Tomoyo no es tan cercana como antes además de que Chiharu y Yamazaki no parecen ser novios se tratan muy distantes y así el mundo que conocía carecía de amor entre sus personas más cercanas y esta era justamente la desgracia que le esperaba si perdía el juicio final además nos enteramos que Chloe hizo el cascabel para darle otra oportunidad a Sakura y luego el cascabel desaparece en el anime Sakura también casi solita libera su nuevo báculo de estrella en el anime pero en el manga lo hace junto a la profesora Mizuki usando el cascabel de Chloe y no sabemos realmente si desaparece o no no lo vemos en la siguiente viñeta del manga al menos pero bueno aquí sí creo que puedo coincidir un poco con el comentario de que hay una lógica similar claro que sí aunque sí vale la pena aclarar que esta vez Momo es la creadora de este mundo por lo que no son situaciones similares pero entonces a dónde mandó Sakura si bien creo que veremos en algún momento el intercambio de vidas tal vez si no ocurre eso en la visión de desgracia de Momo definitivamente tiene que ser quizás en la obra de teatro y recordemos que el propósito de Momo es que ella le quiere dar una pista a Sakura sobre quién anda aprovechándose de la creación de las nuevas clear card pero no quiere ir en contra de su pacto con Kaito entonces lo que busca probablemente es hacerle recordar lo que ya vivió y que Kaito hizo que olvidara cuando regresó el tiempo esto le haría preocuparse por Akiho y quizás le despierte el interés para crear la carta que tanto necesitan Shaoran ya saben que no puede decirle nada a Sakura por la magia de Kaito y realmente espero que Shaoran aparezca quizás en el próximo capítulo también en los comentarios notaron que todo este ambiente parece un set porque el pasto y los árboles son de cartón o madera y lo mismo en caso de esta cerca que está frente a la casa de Sakura yo diría que eso tiene sentido porque podría ser que Sakura esté en el libro que protege Momo y si es así entonces Sakura verá todo lo que ella misma ha hecho y así podría notar los cambios que le ayuden a entender que Kaito no es un simple mayordomo despertar la sospecha es lo que probablemente debería lograr este viaje esta visión que tiene Sakura y me encantaría que apareciera Nadeshiko por acá pero veamos cómo avanza la historia yo me pregunto igual si podríamos ver a Sakura usando algunas cartas por aquí me da mucha mucha curiosidad ver en acción a transfer por ejemplo que ya se ha creado antes y si quisiera escapar Sakura podría crear una nueva carta para buscar una salida qué nombre podría tener esa nueva carta déjelo en los comentarios no creo que sea la carta que busca Kaito pero probablemente se acerca un poco más estamos cerca del final pero no se pongan tristes que haciendo todos los cálculos pendientes podría pasar un año para que eso ocurra el manga es mensual y hay algunos descansos y a partir de este capítulo 51 entramos al tomo 11 del manga lo que podría llevar a cerrar el año con el tomo 12 como la serie clásica de car captor Sakura muchísimas gracias amigos y les gustaría una segunda parte de teorías con sus aportes déjenlo por aquí abajito en los comentarios y recuerden que el próximo vídeo de Sakura será sobre Yuna de Kaito nos vemos